Don Julio Fernández y Salud Pia, Serenito de los Internacionales. Bueno, han sido meses muy difíciles. El nuevo gabinete le tocó asumir en medio de la mayor crisis política e institucional de los últimos 40 años. Ahora estamos enfrentando la crisis sanitaria de las más grandes en un siglo y se nos viene una crisis económica muy difícil. Así que ha sido muy intenso, con mucha pega, mucho sentido de urgencia en hacernos cargo de las demandas, las necesidades, de los proyectos de las familias. Así que en resumen yo diría mucha pega. Y por desgracia también caen más caras. Bueno, en estos seis meses hemos tenido muchos desafíos, muchas adversidades, pero también muchas cosas emocionantes, valiosas. Hemos apoyado a las pymes en medio de octubre, ahora en medio del coronavirus. Pero lo más emocionante es la pega que hacemos para convertir a Chile en un país de propietarios para apoyarlos en sus proyectos. En estos seis meses ya hay más de 6.100 familias que son dueñas de sus terrenos, de sus propiedades y eso siempre es una buena noticia. Bueno, a lo largo de todo Chile tenemos 46 millones de hectáreas, equivale con más del 55% del territorio del país. Esto es fiscal, es decir, le pertenece a todos los chilenos, así que hay que administrarlo bien. Y por eso en Bienes Nacionales, gracias a un equipo de funcionarios en todo Chile que hace una gran pega, tenemos un plan de gestión territorial, un plan de licitaciones para apoyar la inversión, el emprendimiento y el progreso de las regiones. Y también concesiones de corto y largo plazo para empoderar a la sociedad civil y que estos presten con el apoyo de todas las comunidades a todo Chile, el apoyo a los niños vulnerables, a las familias que lo necesitan, a la educación, a la salud. Y yo creo que administrar bien lo que nos pertenece a todos es una de las más grandes pegas que tiene Bienes Nacionales en su pega al día a día. Bueno, yo diría que el principal desafío que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales es avanzándose la modernización. Esto por un lado quiere decir modernizar nuestros trámites, nuestros procesos para agilizarlos y también digitalizarlos para facilitar el acceso de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que las familias puedan hacer sus trámites más rápido, para que los emprendedores puedan hacer sus trámites más rápido y a fin de cuentas tener estado al servicio de los ciudadanos, que se ponga de lado de las familias, de los emprendedores y que por un lado sirva para apoyar el emprendimiento y no entorpecerlo. Así que esa es la pega que tenemos y a eso vamos a estar dedicados en los próximos meses de Bienes Nacionales. En esa misma línea hemos querido seguir innovando y por ejemplo en medio del coronavirus presentamos el visor territorial que ha sido súper bien valorado, que lo han visto cientos de miles de personas y que daba información en línea actualizada sobre la crisis a las familias y en estos momentos en que a veces hay mucha incertidumbre, información confiable como esta siempre significa una ayuda y desde el Ministerio de Bienes Nacionales estamos muy contentos de seguir innovando en beneficio de los ciudadanos. Bueno, han sido seis meses intensos, a veces difíciles, pero siempre gratificantes y yo estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el presidente de poder ser ministro. Por tanto, mi mayor desafío es hacer bien la pega, estar a la altura de lo que se espera de este gobierno y los desafíos que estamos encarando y personalmente llevar la voz de las nuevas generaciones a la actividad del gobierno y por supuesto también la historia, las vivencias y los sueños de miles de familias de clase media a lo largo de todo Chile y que sus necesidades, sus demandas, ojalá estén siempre en el corazón de la pega y el trabajo que hacemos en el gobierno.